hola muy buena gente qué tal cómo están acá el de jota y en el día de hoy vamos con un vídeo que es mucho más una guía que es mucho más un paso a paso que básicamente me lo pidieron mucho en los comentarios que todo esto viene a una pregunta de si se podía volver justamente a esta zona donde me encuentro yo ahora mismo que es la zona básicamente spoilers obviamente donde nos encontramos con marian marianne como le quieran decir de esa misión secundaria que tenemos por ahí en la parte está de fontaine así que nada como pueden ver estoy acá justamente en esta zona y la cosa ciertamente es algo difícil de explicar o sea nada vamos a comenzar como pueden ver no puedo hacer mucho o sea técnicamente es un lugar en donde por así decirlo no debería de estar pero estamos así que nada gente les voy a resolver esa pregunta les voy a resolver esa duda que me dejaron muchos en los comentarios y por eso bueno me dijeron que haga este vídeo así que bueno vamos a empezar bien como pueden ver ya les digo estamos en esta zona o sea yo le doy haga la m el mapa me sale que estoy me reconoce completamente así que nada que lo primero que tenemos que hacer bueno yo como tal les había dicho tanto en los comentarios tanto aquellos que incluso se acercaron me preguntaron tanto por mis redes sociales como en los directos si se podía pero que era algo claro bien primero y principal como pueden ver tenemos que llegar a esa zona tenemos que usar este punto de acá y esto es algo que posiblemente ya hayan intentado y ya hayan visto o tratado que bueno básicamente no tenemos que meter por acá y vamos a llegar a lo que es la primera zona el primer punto por así decirlo básicamente acercándonos a lo que era lo que era la parte esta de la misión de la historia bien por acá más o menos ya nos ubicamos ya esto principal ese es el punto en donde tenemos que estar para hacer todo esto vamos por acá o sea primero repito vienen por acá se meten al agua y nos vamos a quedar por acá bien acá entramos a lo que es esta especie de burbuja sensor como le quieran decir y acá nuevamente ya estamos en esto que ya así es más parte de lo que es la misión ok una vez he hecho esto nos tomamos lo que es la burbuja y acá vamos directamente para arriba muy bien ok una vez llegamos acá arriba todo normal por ahora como pueden ver no hicimos nada del otro mundo llegamos a este lugar que ya hacía acá empieza donde les tengo que pedir que tomen ciertamente atención a lo que vamos a hacerlo ok ciertamente la verdad es que como tal al día de hoy que estoy grabando esto que es bueno 5 de septiembre 4.0 versión no se puede volver por así decirlo de una forma legal o no sé lógica o accesible por así decirlo así que bueno como pueden ver nosotros si bajamos acá si tienen acá esta parte está justamente cerrada lo que es la parte de abajo así que como tal no se podría volver a esa zona entonces ahora porque es que yo les digo que si se puede volver bien como habrán observado me tiré o sea desde lo que es el comienzo de esta de esta zona de acá repito por acá ya estuvimos en lo que la historia la tienen por lo que es el canal esa misión así que nada la duda de muchos es eso y me imagino que habrá llegado a contemplar esto si esto por acá está cerrado como es que este loco me está diciendo que si se puede volverlo bien el tema es exactamente en este como pueden ver repito yo me tiré de acá 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 justamente por una razón nos vamos a tomar o si quieren no necesariamente por el caminando lo que es esto a cosa de acá y una vez llegamos a esta zona van a ver que justamente acá al lado de este especie de cofre alajero unas cajas que hay por acá hay como un hueco básicamente una cosa en donde si se fijan bien yo pone por acá y creo va no lo pruebe con los personajes así normales por así decirlo pero no se puede llegar bien esto quizás no sean mucho capaces porque no tienen ese tipo de personaje diría pero necesitamos un personaje chico un personaje nada que no sea grande por así ser un personaje chiquito básicamente yo en mi caso para usar a kiki pero bueno pueden usar no se tienen diversas opciones pueden usar a najida pueden usar a asashu pueden usar a diona realmente esto es usar un personaje corto básicamente y bien una vez estamos en esta zona como pueden ver y yo entro por acá bueno con kiki o con sea el personaje que vamos a usar o vayan a usar ustedes van a ver que hay entre el personaje y si hacemos exactamente una maniobra media rara que bueno básicamente sería ahora qué hay subir acá nos metemos dentro de lo que es el mapa o sea básicamente como rompemos lo que es esta pared extraña que hay como una abertura básicamente en la cual aprovechamos con uno de estos personajes para pasar a esta zona ok atención acá como pueden ver acá hay agua que hay una especie de tierra media rara y bien lo que tenemos que hacer es usar al personaje que quieran el personaje por las dudas más sacrificable por así decirlo y básicamente lo que tenemos que hacer es tirarnos hacia la dirección de este dominio de acá que como pueden ver es el dominio en este que por acá hay un fontaine así que nada nos tiramos y como pueden ver esto ya cambia lo que es el color y mucha atención con esto que donde vamos a caer va a ser la zona en donde básicamente es esta de marian y la misión así que tengan muchísimo muchísimo cuidado como pueden ver ahora ya estamos por acá en donde hay una pared invisible o un mejor dicho un piso invisible bien o sea como pueden ver si yo ahora bajo con mucho cuidado ya yo por eso por las dudas usan el personaje más sacrificable por si vayan a golpearse o algo a perderlo que aunque se pierda la menor vida posible o que sea un personaje ya bueno tampoco es mega hiper necesario muy bien entonces como pueden ver ya estamos en esta zona así que vamos a seguir bajando diría que ya de algo así no debería pasar a mayores bien como pueden ver no es que estamos flotando hay una pared una pared o un piso invisible justamente por debajo nuestro ya estamos en lo que es esta zona muy bien yo que creo que lo tuve que haber dicho antes pero bueno les recomendaría poner un punto de teletransporte de estos básicamente por las dudas que no sé dónde están básicamente por si las moscas o sea realmente les diría pongan uno por acá yo voy a poner uno bueno no se puede básicamente porque estamos en un lugar donde se puede pero no pensé que se podía o no sé si probé y se podía pero bueno ok este es el punto digamos más importante o más a tener en cuenta de todos como pueden ver estamos justamente arriba en esta zona pero la entrada es ciertamente difícil porque porque necesitamos nuevamente enterar así que vamos a dirigirnos hacia donde es esta zona de acá hasta esta zona de acá aunque yo no estoy marcando ahora mismo y bien nos vamos a mandar por ahí y van a ver que acá se rompe lo que es esta pared invisible este muro que lo bloquea así que también con muchísimo cuidado yo les recomendaría tener acá suja en lo posible si tienen al personaje en el equipo básicamente por si las moscas ok una vez estemos acá incluso le dirá que tomen un reposo porque vamos a necesitar la estamina básicamente por eso les recomiendo tener acá suja si no tienen igualmente se puede hacer pero que sepan que quizás llegan con los gustos le va a costar un poquito más como pueden ver acá tenemos estas escaleras tenemos estas cosas de acá bueno vamos a saltar más abajo aún y en esta loca ok traten de tener la máxima estamina el máximo aguante posible nos vamos a tirar justamente y acá como pueden ver estamos todavía acá abajo en lo que es esta pared porque si no no vamos a poder entrar de otra forma como pueden ver es una cosa que está completamente rodeada de paredes y muros invisibles así que lo que necesitamos hacer es tirarnos y vamos a llegar hasta acá bien atención muchísima atención a lo que es esto bien el lugar por donde vamos a ingresar es estas locas como pueden ver este pasto este árbol que hay por acá bueno por acá básicamente vamos a entrar al punto en donde el juego como que se rompe y como pueden ver detecta que ya estamos dentro así que si seguimos por acá ahí pueden ver que ya entramos a lo que es la zona y como pueden ver es un lugar en donde técnicamente repito no deberíamos de poder estar porque no podemos salir no podemos hacer nada es más no sé si siquiera hay algo como para hacer pero como pueden ver estamos justamente en el mismo lugar donde iniciamos el vídeo o sea este lugar donde básicamente nos nos encontramos con a neto así que bueno ya les digo tienen que tener mucho cuidado posiblemente quizás no les salga la primera vez es un lugar ciertamente atractivo como para estar no les voy a mentir además por acá ya incluso podemos tener la miniatura pero bueno gente no sé si me puedo sentar por acá la verdad que no estuve explorando mucho ciertamente sabía que se podía volver pero no mucho más así que bueno gente esa fue la guía tutorial como quieran decirle de cómo llegamos a esta zona ya les digo puede que no salga la primera vez puede que necesite más de un intento tengan cuidado con lo que es los muros invisibles que van a ser posiblemente lo peor de todo y lo que más le va a complicar llegar a este lugar así que nada gente espero poderles haber resuelto esa duda eso que tenían por ahí ya digo no sé si hay mucho que hacer por acá diré que no hay nada sinceramente pero bueno ciertamente es un lugar interesante para estar no les voy a mentir así que bueno gente me espero que les haya gustado espero que les haya servido like suscríbanse y bueno si tienen más dudas aún no pueden dejar en los comentarios lo repito repito 4.0 ahora mismo 5 del mes de septiembre de 2023 que me encuentro haciendo esto no sé si esto se va a parchar no sé si esto va a seguir así por las dudas aclaró ante nada ante que alguien venga dentro de tres meses y se me diga no se puede hacer bueno no se podrá hacer en todo caso porque lo habrán resuelto o habrán hecho algo para que no se pueda en todo caso gente esto ya les digo no sé por las dudas no sé si puede poner un punto de teletransporte incluso acá ciertamente ni siquiera intenté no ni siquiera acá aparece así que nada ahora sí gente en nada espero que les haya gustado espero que les haya salido gente nos vemos en otra y adiós y y y y y y